El doctor Fernando Calle Allén es abogado constitucionalista, todo el mundo lo conoce, ha sido integrante del Tribunal Constitucional y lo hemos llamado para pedirle una opinión sobre alguna de las cosas que ha mencionado como intención y como realidad ya el presidente Castillo. Fernando, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, José María. Con una enorme, permíteme medio segundo, satisfacción de que estás en plena actividad porque das una garantía de lo que es la calidad y lo que es la confianza sobre el periodismo. Para mí es un honor ser llamado por ti y tu programa y estar a la orden, ¿no? Bueno, Fernando, pues muchas gracias. Mira, hay un tema que ha sido muy mediático. El presidente en su mensaje al país, el 28, ha dicho que no se va a alojar ni va a despachar en Palacio de Gobierno. Y claro, la mayor parte de nosotros hemos visto esto con una especie de, no sé, como una opción de tipo estético, como si fuese una cosa decorativa. Sin embargo, esto puede afectar el tema que tú conoces muy bien de la transparencia, del control de las personas que van a hablar con el presidente, en fin. Todo esto que tuvo a muy mal traer al expresidente Vizcarra, cuando comenzó a negar que determinadas personas habían ido a Palacio, pero estaban registradas. ¿Cómo ves esto desde el punto de vista legal y constitucional, Fernando? Bueno, mira, primero de que no es el primer presidente, en todo caso, que no ha dormido en Palacio. Esa es una situación. Pero lo otro sí es por primera vez, porque aquí lo que tiene que analizar el gobierno, que necesita expresar la mayor transparencia posible en todos sus actos, pero así, de una forma frontal, porque parte del mensaje y del compromiso ante el pueblo es la lucha contra la corrupción. Claro, tú me podrás decir, y nuestros oyentes y televidentes, decir, pero todos dicen que es una lucha frontal, y a las finales nadie hace nada. Pero yo creo que ahora esto es un compromiso mucho mayor de credibilidad que en las anteriores, porque el voto, de alguna forma, y he tenido oportunidad de conversar tantas veces, mi querido José María, contigo pensando y soñando en nuestro país, que yo creo que es un voto de ira, de rabia, ¿no?, de la gente, de cansancio, y naturalmente están jugando su carta de credibilidad y confianza, no necesariamente en un caudillo, en un líder, sino en una oportunidad de que estos cambios se realicen en realidad, y sobre todo, el cambio real de la corrupción y la impunidad. Yo creo que ahí radica mucho, porque si tú te preguntas hoy día, y nuestros televidentes ya tienen unas horas, el presidente sin duda, pero no hay un solo preso por narcotráfico, por ejemplo, ¿no? Y se juega con una falta de garantías tremendas. Te puedo decir, por ejemplo, me enteré del caso de narcotráfico reciente, de una persona que se especuló mucho que hubo muertos, carros explosionados, qué sé yo, y que a las finales, por la lectura de la resolución de la Corte, porque es una sala superior, se basan en la prueba prohibida. Esto es importante, porque la gente tiene que saber que el Tribunal Constitucional, que me honré en integrar, nosotros, por iniciativa mía, figura una sentencia en el caso Petro Audios, y de quien era Don Vieto, que creo ya falleció. En ese caso, como consecuencia, dijimos nosotros textualmente, y está ahí, está escrito, está firmado, que en el caso de la llamada prueba del árbol del fruto prohibido, que viene de la doctrina norteamericana, señalamos textualmente que, sin perjuicio de que se investigue quiénes consiguieron la agenda, la grabación, etcétera, si esto te llevaba al delito de narcotráfico, lavado de activos, corrupción, minería ilegal, etcétera, tenían total valor legal como prueba en un proceso. Claro, claro. Entonces, hago esta referencia porque me llama la atención que una sala diga que no lo absuelven o que anula la sentencia que tenía el narcotraficante, porque están basándose en una prueba prohibida. Me llama la atención, la verdad, y si esto va a continuar, esperemos que, para mí, el drama mayor de nuestro país es lo que tú has mencionado en la pregunta, la transparencia que necesita darle el presidente, en este caso, a las visitas, reuniones, con las personas que tengan que conversar en forma oficial, ¿no? Esto es serio y necesario. ¿Por qué es importante que esto se sepa, Fernando? Yo comenzaba ahora el programa diciendo lo siguiente. Por ejemplo, la ceremonia de juramentación del nuevo gabinete comenzó casi con tres horas de atraso. Nadie nos ha explicado por qué comenzó con tres horas de atraso. Segundo, tampoco se nos ha explicado por qué no juraron el ministro de Economía y el ministro, dicho sea de paso, nada menos que justicia y derechos humanos. Él nos debería explicar eso. Y tercero, tampoco se nos va a decir por qué ahora, después de que se retiraron, han vuelto y ahora sí juran. Pero claro, cuando la prensa pregunta esto, dicen, no, son cuestiones reservadas. ¿Cómo reservadas? Reservadas puede ser una conversación que yo tengo sobre, no sé, cuál es la mejor panadería del Perú, de repente. Pero este tipo de cosas no pueden ser reservadas. ¿Cómo ves el tema, Fernando? Lo veo tan mal como cuando algunos periodistas, recordando a Luzmiro Quezán, Guerra, decían y confundían la maravillosa labor de la prensa como la practican todos los periodistas a nivel, convirtiéndola a otros en un vil y ruin oficio, ¿no? En ese sentido. ¿Por qué? Porque un político en el mundo civilizado está obligado a dar cuenta de todo. Es más, yo decía en mis clases con el CAEN y algunos alumnos, le decía, como el profesor en son de broma, tienen que preguntar lo que quieran, lo único que si no sé hoy día me tienen que dar una tregua para averiguarlo y responderles, ¿no es cierto? Tampoco abusen de uno. Pero lo real es que una figura pública, más aún presidencial o ministro de Estado, presidente de tribunales, etcétera, en su magnitud, en aquello que no sea jurisprudencial o de reserva jurisdiccional o secreto de Estado, obviamente que tiene que dar cuenta de todo, ¿no? O sea, uno le puede preguntar todo y lo que tampoco es un cerebro extraordinario ni una computadora, lo que no sabe corresponderá a otro miembro de la cartera, en fin, dar la explicación de lo que quiere saber el país, ¿no? Esto es importante y esto va de la mano, José María, con una denuncia que hacía yo de genocidio en los anteriores presidentes, porque tú recordarás que cuando se nos hablaba de las vacunas, al margen que ya nadie se acuerda ni de... Nadie se acuerda ni de Odebrecht, ni árbitros, ni jueces, ni de periodistas vinculados a Odebrecht, ni los de la... Nada se acuerda a nuestro país. Y te digo esto, porque cuando se hablaba del precio de la vacuna, se nos decía con una tranquilidad cínica del caso que era secreto de Estado, José María. Sí, sí, sí. Y de acuerdo a la Constitución, no hay secretos de Estado, salvo que sean de tipo soberanía nacional, que además tienen que darse cuenta al Congreso en una sesión reservada. Claro. Entonces, mira la magnitud y esto ha sucedido, y bueno, volvemos ahora con lo que tú me cuentas, porque puede suceder rémora, puede tener problemas de ministerios, eso pasa muchas veces, ¿no es cierto? Eso es comprensible, pero tú tienes que explicarlo. Tienes que explicarlo. Porque si tú citas a una hora para jurar al ministro de justicia y no está, bueno, puede estar resfriado, qué sé yo, pero todo requiere una mínima versión que la palabra del secretario de prensa, inclusive, ¿no es cierto? ¿Por qué se considera que la gente debe conocer solo ciertas materias y el resto es secreto? O sea, la misión del Estado es ocultar la información o transparentar la información. Claro, como tú acabas de decir, estamos hablando en caso de guerra, ¿no? O de este tipo de secretos, pero nos hemos olvidado de lo que tú acabas de decir. Los contratos de las vacunas, por el amor de Dios, ¿cómo pueden ser secretos? Que estamos comprando vacunas atómicas. Es increíble, insólito que nadie haya dicho nada. Por eso yo decía, o estamos en un cementerio oficial porque nadie dice nada o en un proceso de embrutecimiento, porque no puede tenerse una lógica que tu constitución política te dice que tienen que darte la información que tú, que sin necesidad que la pidas, y que solo si es secreto de Estado, cuando tiene que ver, quiero reiterar, con la soberanía nacional, esta se reserva, pero no se reserva para quien tiene que darla. Pasa al Congreso a una sesión secreta a la comisión correspondiente, porque tiene que informarse de lo que está haciendo el país, ¿no es cierto? Acá tengo un apunte. La ley 28.024 y su reglamento, el respectivo decreto supremo, obligan a transparentar el detalle de las reuniones en ejercicio de la función pública. El artículo 16 exige que las instituciones públicas, como la Presidencia de la República, deben contar con un registro de visitas en línea, en el que se consigne información sobre los visitantes que reciben funcionarios públicos, con nombre, identificación, a quien representa, el motivo de la reunión, hora de ingreso y salida, etc. En fin, esto es lo que dice la ley, pero a veces... José María, estás tocando temas muy interesantes, porque mire, eso dice la ley, y ayer nomás se manipuló, se manipuló las visitas en Palacio con el presidente Vizcarra, y anteriormente hay otras instituciones que también se manipulan. Es muy importante, eso debería haber investigaciones al respecto, no funciona ni el control político, ni la Contraloría, ni la Fiscalía en nuestro país. Y te digo esto porque recordaré que alguna vez, cuando presenté la carta notarial al presidente Vizcarra, y en la segunda carta me acompañó el alcalde Belmo con relación a pedir que se instale la Comisión Internacional contra la Impunidad en nuestro país, que ha dado grandes resultados en Guatemala y otros países, la Cancillería, a través de un embajador, nos respondió que era maravilloso, que eso funcionaba muy bien en Centroamérica, porque había mucha corrupción. Ahí lo dejo para que interpreten, ¿no? Pero donde voy yo con las visitas, es que a nosotros no nos dio ninguna audiencia, a pesar de que el cargo que tuve no era menor, y el alcalde de Lima tampoco era menor. Pero sin embargo, trascendió que ese día que debimos haber sido afectados, estuvo reunido el presidente con un exnotario que estuvo preso, no recuerdo ahora, es diputado por el caso Montesinos. Y después el presidente cuando salió dijo de que, bueno, no recordaba, no sabía, ¿no? Y de repente no figuraba en la lista de ingresos. Por eso es importante lo que tú estás diciendo. Seguramente no figura en la lista de ingresos, o figuró, lo borraron, y sabe Dios qué, ¿no? Entonces ahí tenemos un grave problema. Ahí tenemos un grave problema. Fíjate tú lo importante que es, que se sepa, ¿no? Porque no tiene nada de malo. No, no, claro que no. Un hombre como un presidente puede rezar de Dios, hasta pueden ir a verlo cien mil personas, y tú vas a explicación, pues no, todos pueden ir. Y te dirán, el que vaya alguien que está procesado o algo, no tienes ningún problema, porque tú no eres el procesado, tú estás escuchando a la persona, ¿no es cierto? Estás escuchando, efectivamente. Claro que sí. Bueno, en eso estamos, pues. Fernando, te agradezco esta concurrencia al programa, y seguiremos conversando. Yo te agradezco a ti, José María, por dobles alegrías, ¿ah? Sí. Ha sido una gran satisfacción, y bueno, mejores fiestas a todos. Serenidad, sí digo, fíjate, serenidad, porque te escuché brevemente, y lo que tú has dicho es lo responsable. Un poquito de calma, el gobierno que gana, gana con su partido, hay que saber ganar y perder, tiene sus programas, tiene sus cosas, que las ejecute, también hay una oposición, lo que no puede ni debe salirse ni de la ley, ni de los valores éticos. Lo que pasa es que hemos olvidado, ya 40 años o 30, que la política emana de los valores éticos y hasta religiosos. Nos hemos olvidado, por eso yo no sé si hay políticos, o no sé si no lo son, pero esa es la realidad, y tenemos que recuperar esos valores. Gracias, Fernando. Eso es así, José María. Gracias, hasta luego. Fernando Calle, con estas opiniones, sobre qué significa esto de que, por cambiar de local o por cambiar de sede, vamos a dejar de ser transparentes.